Amigos de Poncia al Día, bienvenidísimos una vez más a nuestro programa. Hoy estamos con las pilas puestas para tener un programa maravilloso para todos sus estudiantes, invitados y buena información. Y por supuesto, buenas recetas en esta cocina de Poncia al Día. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este hombre que semana tras semana nos trae, como dice él, dos cosas importantísimas. Recetas fáciles de hacer, pero deliciosas. Mi querido Felipe Cruz aquí conmigo. ¡Pero! Hola, Cata. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. El intento es por acá. Y yo más. Además que por lo que veo en la cocina, hoy también son esas recetas facilísimas por ingredientes que todos tenemos en casa. Correcto. Están en lo correcto. Hoy traigo esta recetita que tú tienes un, invitas gente a tu casa y dices, ¿Qué entrada les hago? Hago la típica entradita de siempre. ¿Qué me invento? Pues hoy te traigo una entradita que va a quedar súper linda en el plato. Ok. Se va a ver muy cuchi. La gente va a decir, qué tremendo trabajo que hice. Va a decir, hombre, ¿cuántas horas pasaste en la cocina? Pero la verdad que esto es lo más sencillo que puede haber. Y te queda súper bien. Y vamos a utilizar. Bueno, manos a la obra. Aguacate. Porque vi que les encantó el uso del aguacate. Nos gustó mucho la de la semana pasada, el aguacate. Así que me pongo por acá y empecé. Vamos a usar de nuevo aguacatitos. De nuevo estamos con el redoble de tambores para saber si están en su punto. Así que de nuevo voy a darte el honor de que tú, por favor, me digas si están. De una vez, abrimos el programa con esa adrenalina. Ajá. Porque a ver, este está blandito. A ver las técnicas. A ver las técnicas. Entonces, blandito, bien, pero no blandito así que me podré y no. Pero vamos supuestamente a quitarle el cosito de aquí. Ya. Según el cosito de aquí me indica que esto está en su punto. Vamos a ver. Listo, redoblante. Ok, ok, ok. Ahí estamos, viendo si esto sale o no sale. Y... Y con ustedes un aguacate. Perfecto. Feli, ¿cómo haces para tener... Estoy en una racha de aguacates. Para tener esos aguacates perfectos. Los dos o solo uno. No, ahí está perfecto porque... Mira, aquí vamos a hacer una cosa. Yo necesito, vamos a quitarle esta parte del aguacate, pero yo necesito que me quede el aguacate así. Ok. Pero necesitamos quitarle la cáscara. Ok. Entonces, con mucha delicadeza, aquí se ocupa en todos los lados de una cuchara para quitarle así. Bueno, pero es que tienes una cuchara mágica porque tenía como también una... ¿Una qué? Una... Un filito ahí atrás. Entonces, mira, vamos quitando y... Si no me equivoco, ya salió. Listo, perfecto. Tenemos la primera y arriba vamos a hacer una ensalada de atún. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, listo. Entonces tenemos nuestros dos aguacaticos aquí. Correcto. Estos ya nos quedan solo en nuestras conchitas. Aquí vamos a cortar un poco en plano. A ver, pongo a coro esto para que ustedes puedan ver. Aquí vamos a dejar un poco en plano. Para que nos quede firme. Para que nos quede firme, pero vamos a ocupar esto para nuestra mezcla. Porque aquí nada se desperdicia. Entonces, mira, queda planito. Listo. Lo mismo por aquí. Cortamos. Nos queda planito. Vamos por acá y doblamos y listo. Exactamente. Voila, esa es como nuestra camita. La camita, exacto. Estamos preparando. Acuérdense que esto va a ser bonito. Vamos a abrir un poquito más del espacio. Para que nos quepa más. Para que entre más, exacto. Entonces, estamos abrindo un poquito más del espacio. Pero todos esos pedacitos ocupo para la ensaladita que vamos a hacer. Correcto. De una vez. Mira, del bello se ve. Ok. Entonces, ahora sí vamos con la ensaladita. Esto también es muy sencillo. Vamos a poner una latita de atún con el aguacatito que nos sobra. Agregamos todo nuestro atún. Preferible que sea en aceite de oliva para que nos aporten esta receta. Ok, perfecto. Pero si es en agua, no hay ningún problema. Vamos a mezclar esto todo muy bien. Vamos a agregarle sal. Salecita. Exacto. Sal. Pimienta. Ok. Agregamos pimientito, exacto. Esto es súper bien. Vamos a agregar también mayonesa. Ya. O puede ser cream cheese. Que es un buen matrimonio siempre con el atún. Exacto. Vamos a mezclar esto. Y a lo revolver. Súper bien. Mezclamos esto súper, súper, súper bien. Y obviamente vamos a agregarle un toque de cilantro, cebollín y cebolla. Claro, porque tú me quedaste bebiendo el cilantro la vez pasada. Exacto. Estaba muy tímido con el cilantro. Tengo que llevarme. Esta vez sí. Agregamos un toque de nuestra cebollita. Tampoco tanta porque si no usted tiene un aliento de la lembrada o de esa ensalada. Exactamente. Entonces así un toquecito. Un toquecito. Correcto. Vamos a cortar un poco de un tomatito. Este viene siendo primo hermano de la cocina de Barbie, te digo. Sí. No pierdes, por favor. Usted es de los pitujos. Mira, vamos a cortar aquí todos en cubitos. Y además ese rojo le va a dar vida y va a resaltar todos los colores de la ensalada. Exacto. Mira cómo inmediatamente cambia el color. Ya tenemos nuestra ensaladita por acá. Y vamos con el toque de cebollín. De cebollita que es delicioso. A mí la cebolla larga me fascina. Por ejemplo, a mí un guisito con cebolla larga. Es increíble. Es el más delicioso del mundo. Es increíble el sabor que da este. Y cilantro. Exactamente. Entonces, revolve, revolve, revolve. Esto está muy bien. Ya vamos viendo cómo cambia el color. Pero vamos a picarlo para ya tenerlo listo. A mí me gusta como siempre coges el cilantro que además le haces así como... Sí, le junto como una pelotita. Sí, porque la verdad que yo evito mucho. Aquí incluso, no sé, me da un poquito de miedo, pero realmente yo en la cocina lo hago más bolita. Porque a mí no me gusta repicar el cilantro. Porque el cilantro al repicar se pone negro. Entonces, obviamente en la cocina como que estoy más concentrado pensando en eso solamente. Y no tengo riesgo a volarme la mitad del dedo. Buena recomendación, me gusta. Pero es así. Bueno, mira, Cata, aquí tenemos esta parte ya lista. Todo mezcladito. Todo perfectamente mezclado. Exacto. Entonces vamos a hacer una parte de decoración. Vamos a ocupar un poquito de popisitos. Si tenemos paprika, alguna cosa que sea de otro color. De esta manera le vamos a dar un toque al aguacate aquí. Mira, solo en una esquina. Divino. Solo en una esquina. Ok, listo. Miren, ahí ya el aguacate pasó de ser el simple aguacate a un aguacate coquetón, como le digo yo. Exacto. Y aquí vamos agregando nuestra ensalada. Y en el huequito que le hicimos a nuestro aguacatito, pum, ponemos ahí esta ensaladita y quedamos con una presentación fantástica. Exactamente. Además que se consume todo lo que está servido en el plato. Todo de cilantro por aquí. Y tienes una entrada fría en minutitos con cosas súper sencillas de casa. Miren ustedes esta entrada fantástica con esta presentación, además absolutamente divina, de estos aguacates rellenos de ensaladita, de un atún con una cantidad de cositas deliciosas, refrescantes, súper fáciles de hacer. No tienen que cocinar nada, no tienen que estar pendientes de la sartén, de la olla que calienta, que se cocina acá. Fácilísimo. Y querido Feli, ¿dónde te conseguimos? Por favor, ¿me puedo encontrar? ¿Cómo hacemos para tener más recetas tuyas? Chef Libia Baja, Felipe Cruz, van a encontrar todas mis recetas, todo lo que hacemos acá en Miami, las clases, las asesorías que brindamos, todo lo que sea en nuestro Instagram van a ver. Tienen toda la información para que se echen una pasadita por ahí y nosotros lógicamente estamos apenas comenzando el programa aquí, hoy tenemos algo fantástico. Rejuven a sernos, mi Feli, para estar así bellos siempre y también redes sociales, en el trabajo que tú lo haces muy bien, justamente eso y mucho más, venimos a hablar a lo largo de Ponte al Día. Ya regresamos.